Amigos, estamos de vuelta para la quinta, que no última, partida del día mellado y G2 Arctic le conviene ganar, vamos a dejarlo así La verdad es lo que tú dices, porque posiblemente hasta el final no sabemos si vamos a tener que jugar desempates si pasamos directamente, todo dependerá también un poco del resultado que cometamos ahora justo pero sí, este es el horario, G2 Arctic ahora que se enfrenta a PSV Terrac, PSV que no ha ganado ni una sola partida en el grupo 0 de 5, todo sea que quieran ganar ahora, recordemos que es un equipo que matemáticamente está fuera ya del European Master PSV va a ser un equipo mediado que me voy a acordar de él mucho tiempo, por lo que sea Pero vamos a ver qué pueden hacer en esta última partida contra G2 Arctic podrían irse 0-6 del play-in del European Master y de momento como siempre haciendo un poco el repaso de cómo están los grupos en general como hemos comentado durante el día de hoy, grupo C y grupo B ya sabemos quiénes son los equipos que pasan, que son los dos que están en la parte de arriba en el grupo D, que es en el que estamos, todavía está todo por decidir incluso Illuminar que se sienta más o menos cómodo con ese 4-1 podría quedarse fuera y ahora mismo en el grupo A, Mellado, solamente Makers tiene garantizado su pase al BO3, si no me equivoco Exacto, uy, perdona juegue que me ha dado ganas de tosen No pasa nada Ahora mismo, ahora mismo la situación para que quede más o menos clara respecto a nuestro grupo, que creo que es un poco lo que más importa G2 Arctic, si gana puede pasar sin jugar un desempate o jugando dos Correcto Si gana PSV, tendríamos que ir a full con los polacos después y luego jugar un desempate contra los portugueses Sí Entonces, si pierdes, no depende de ti mismo depende de que los otros ganen y luego ya tú sí que si en un desempate tendrías que ganar Lo más cómodo, también te digo a priori los favoritos, yo creo que hay que decirlo somos nosotros Illuminar Gaming, ¿no? Si sea esa situación, que ganan los polacos y ganamos nosotros pasaríamos sin desempate A ver, yo creo que esa es la situación más cómoda También está el momento de decir si quieres ser avaricioso o no porque al final tú tienes... O sea, lo mejor es para ti que ganes esta partida y luego ya veremos qué pasa Pero, tú puedes ganar esta partida, que ganen los portugueses la última y dices, bueno, así al menos quizás me quedo fuera pero también puedo quedar primero Aún así, bueno, eso habrá que verse porque lo primero es ganar este enfrentamiento contra el PSV y asegurarse de que el conjunto acabe con un 0-6 y ya estamos en la fase de Pixivans mellado para ello Vaya partida anterior, ¿eh? La del PSV Terrak No ha dado mucho tiempo a hablarlo, pero la verdad es que... Yo confiaba, ¿eh? A fuego con ellos Yo pensaba que iban a ganar Se han quedado cerca, ¿eh? Esperemos que, al igual que han hecho antes procurar lo mismo ahora, ¿no? Que vuelvan a perder Sion, que se va a quedar fuera Va a ser el campeón que quieren denegarle a Lumerion Recordemos que antes ha jugado NAR Noctur Que se lo dirían a nos Karim Recuerda que lo jugó precisamente en el día de ayer Vamos a ver cuál va a ser ese último Van por parte del conjunto holandés Tristana afuera Huele a Karim para Coldo Podría ser el caso De hecho, ahí está asomando Vamos a ver si lo acaban fijando Pero ya hemos visto que la prioridad de Karim en el día de hoy es altísima Como esperábamos Y efectivamente va a ser el personaje para Coldo En este tercer mapa de G2 Arctic en el día de hoy Podrían jugar uno, dos más o ninguno Al final del día Recordemos por si acaso Alguien se acaba de conectar En el caso de que hubieran desempates Se jugarían inmediatamente después del último partido programado Quiere decir que se jugarían después del Iluminar Contra White Dragons Que va después de este mapa No os acordáis Pero este precisamente fue el primer partido Que vimos en el día de ayer Ahora lo retomamos como el último Se van a quedar el Jin de Barats Ya lo hemos visto Que de hecho lo ha jugado a lo largo del día de hoy Así que vuelvo a repetir Pick Pick muy confort para él Y a ver ahora cuál va a ser la elección De... Alberto Eh... Para los amigos Claro, es que Albert Traver Albert Traver ¿A ti cómo te guste llamarlo, Cerra? Alberto Alberto Yo creo que la gente lo va a agradecer Porque además es como una combinación Entre Alberto y Betrayer Que es como traidor Sí, sí La verdad es que sí ¡Ojo, Kindred! ¡Ojo! Han salido con todo, eh Han salido a jugar Los del PSV Han dicho Mira, estamos ya afuera Hemos intentado jugar meta No nos ha salido del todo bien Vamos a intentar ir un poco más freestyle Vamos a pasarlo bien Para intentar ganar Por supuesto Kindred que es un personaje Que se podía jugar en la jungla Pero que realmente Aunque ha hecho algún que otro mago De aparecer Durante el split de primavera Nunca ha sido realmente Un tier 1 en el metajuego Me llamo Sí, la verdad es que No ha sido esa Kindred ¿No? Que hace ya muchos años Que no tenemos en el League of Legends Cuando quizás era más priorizado Y fíjate Directamente Decían escoger el equipo Grande y no la botlane Jinx y Thresh Tanto para Suba Como para Fiat Respectivamente Y van a contestar ¿No? El Thresh con el Blitzkamp Algo que hemos visto muchas veces Yo creo que ya PSV Va un poco Bueno A divertirse En el último partido El PSV se ha puesto los cascos Y ha subido la música A tope Me llamo Nos van a llevar a un baile Y en este caso Blitzkamp Que la verdad es que Siempre es divertido Verlo en la grieta Además teniendo en cuenta Que antras lo hemos tenido Hoy muy jugón Muy de moverse Muy de hacer rotaciones En el mapa Para intentar generar ventaja A su equipo A ver que tal Se le da el Blitzkamp Que en el día de hoy Ya recordemos que Bueno Pues pueden irse 0-6 Pero siguen llegando Los Vans En este draft Me llamo Faltan los solo líneas De momento castigando El conjunto holandés La buena Bueno La champion punto Skyning Y bueno G2 Arctic haciendo un poco Lo mismo Con Krimel Dejan afuera esa Oriana Quizás por aparecer El Van der Rijs Que recordemos que Que él ha jugado En el día de hoy También le gusta jugar Karma De hecho Ha sido uno de sus campeones Me ha jugado durante Toda la fase regular Y también se lo sacó Contra el conjunto granadino Vamos a ver Que deciden banear Si centrarse sobre el top linear O el mid linear De G2 Arctic Va a ser solo Skyning Gunplan Que tampoco va a estar disponible No Al final Ni Gunplan Ni Malphite Si no me falla la vista Junto con Sion Son los top linear Que están baneados Aunque este último Ha sido por parte Del conjunto de G2 Arctic Aún así Recordemos que Tienes todavía La Camila abierta Si no me falla la vista Lo cual significa Que podrías asegurarte De que el combo De Karim Con la definitiva De Jinx Ejecuta A uno de los miembros Del equipo rival Además bueno Que ya sabemos Que a Oscar Le gustan En general Los carries Sabemos que también Puede jugar tanques Pero que Al final Como todo jugador Tiene unas preferencias Que van a caer un poco más Por estos derroteros De todas maneras Para saber Que puede jugar Primero hay que esperar Al personaje De Lumerion En la top lane Y finalmente Va a ser Atrox Me ha llegado Si van a blimpiquear El Atrox Y el que tu comentabas Camil que aparece ahí Un poco De momentos que hay Que lo está mostrando Vamos a ver si finalmente Quieren cerrar la composición En la top lane Con este pick Me extraña ¿no? Porque la verdad Es que Atrox Hombre Blimpiqueable Bueno lo puedes hacer Pero no es ni mucho menos El mejor blind pick Que puedas tener en la top lane Finalmente Se van a quedar con Camil Faltaría Como decimos Descubrir cual va a ser Ese campeón Que pueda jugar Frescowy Le han dejado abierta La sindra Que recordemos Que se la han denegado Bastante Que yo creo Que es uno de sus campeones Que mejor se le da Oriana no está disponible Porque el propio G2 Articlo denegaba Vamos a ver Le faltan 9 segundos Al equipo español Nos muestran Galio Destacó mucho El Iberian Camp No sé si te acuerdas Con este campeón Lo vuelvo a sacar ahora Tenemos Galio de nuevo Por parte de Frescowy Un clásico Lo conocimos prácticamente Con ello Y además Uno de los combos Más de moda Durante el final De la temporada 2020 Es el que va a tener El conjunto de G2 Artic Esta partida Hablamos de Galio Camil Un combo Que te garantiza El knockup De la gárgola Ultimatum Hellstack No pueden salir La entrada del Ebro Por encima Todo el mundo Por los aires En esta ocasión También te puede servir Para añadirle Un poquito más De apoyo a Karim Un personaje que de normal Se queda completamente vendido Dependiendo de la composición Que de los dos test Pero puede ser el único Que llega a la backlane Bueno No va a ser el caso Múltiples amenazas Para el tirador O el medio Del conjunto De los Países Bajos Que nos acaban de fijar Un Heimerdinger En la melee Un Heimerdinger Sí Eh Krimel Eh Un Heimerdinger Mira Yo de verdad Si PSV No ha ganado Ni un solo mapa Con esta chiseada Nos ganan Terra Eh Vámonos Bueno un poco la de Carritos Cami ¿No? El último mapa No se castea A ver Es la primera vez Que juega esta temporada Eh Heimerdinger Pero como decía ¿No? La típica De De Carritos Cami No gano con lo normal Voy a sacar el Heimer A ver que tal va la cosa Sí Ahí si gano de esa manera ¿No? Vamos a ver que pasa Esperemos que no Es que se Que te gana un equipo Que va a 0-5 Con Heimerdinger Medio A ver ¿Qué hacemos? Me llamo Claro Es que Esto 100% No se lo espera A Hechos Arctic ¿Sabes? No es lo que digas Bueno es que esto a lo mejor Me lo podía esperar Que me sacan el Heimerdinger O que tuvieran una hechiseada Vale la hechiseada te la hueles Pero claro Esto No A ver Hay que jugarse la partida ¿Vale? O sea es el momento Sí que es verdad que No es un matcha Que vamos a tener Súper informado nosotros Porque no es habitual Imagino que va a intentar Contestar el abrio En medio a Galio Con las torretas Aunque sí que es verdad Que la pasiva de Galio Creo que las puede romper Bastante rápido Lo veremos Una vez entremos En la garita del invocador Lo importante es Que G2 Arctic Sería la vida Mucho más sencillo Si consigue asegurar La victoria En este enfrentamiento Contra el equipo Que recordemos Representa a Holanda También te digo Terra Que He estado viendo Que son dos conviviones Totalmente diferentes Una directamente Full meta Y la otra Full solo Q Lo que se podría encontrar Es Kane Una tarde o una mañana Echando un League of Legends A ver que ocurre Yo sinceramente Confío en nuestros chavales Confío en nuestros chicos Yo creo Que Vamos a llevarnos la victoria PSV Ya hemos visto Que de todas formas Es un equipo Porque con estando por delante Les cuesta mucho Cerrar las partidas Entonces Eso creas o no Terra Es algo positivo Para nosotros Si y en este caso Tienes El caso Una composición Que va a escalar bien Según pasen los minutos Tienes a Jinx Y tienes a Camille Que puede hacer Más o menos La misma que ha hecho Haciado En el mapa anterior A base de splitpulsear Puede buscar el colapso Pero también puede ser Un splitpulsear Muy potente Aunque Skarini Realmente no está pensando En el League of Mejado Porque Tenemos de nuevo Una Camille de estas Que cada vez me da la sensación De que son más populares Cabe la versión con destello Pero en esta ocasión Teleportar Y prender en el carril superior A Skarini le gusta jugar agresivo Y desde luego Haciendo con esto Hombre Pues un poco Más inseguro Puedes estar en la top lane Tienes que andar mucho cuidado Dependes prácticamente Siempre de ese tiro de gancho Porque si no Como te quedes posicionado Vas a estar muerto Pero bueno Yo también te digo Skarini desde luego Nos ha demostrado Que con este estilo de campeones Es posiblemente De los mejores top liners Que tenemos en el Reeles Así que yo confío bastante Sinceramente En Oscar Confío bastante En el conjunto de G2 Arctic A mí este Karim Me gusta mucho más Que por ejemplo La línea de Ali De antes que Que ha jugado Koldo Y en general Todo el draft Yo creo que el combo Es bastante sencillo A priori Quien quiera se encerrar En el último Atom Hextech No se va a mover Con también la entrada heroica Por parte de Galio Así que vamos a ver Están pingando la top lin A lo mejor precisamente Quiere sacar ya algo Recordemos que tú lo habías dicho No tenía Precisamente Flash Oscarín Que no tiene ese tiro de gancho Oscarín Que puede ceder La primera sangre Vamos a ver si consigue aguantar Va a ser La sangre para Alberto Bueno Pues ha caído La clásica Porque quizás Mucha gente No está acostumbrada A ver este tipo De gankeo De forma normal Pero yo he visto Unas cuantas veces ya Cuando es un jungla Relativamente agresivo Se hace el rojo Y va directamente A nivel 1 A la top lin Ojo el ganchito Es bastante bueno Sobre Fías Cuidadito Fías tiene que gastar El despejar A pesar de todo Barats Que quiere seguir pegando Aquí con las balas Le faltan 2 Una más Y gastará el crítico Supo ahora que se puede ver Desposicionado Un momento Manteniendo la distancia Y si te fijas Mientras tanto Alberto Que aproveche Y topa de negarle El buff azul A Coldo De hecho se van a encontrar Aquí ambos junglas Nivel 3 contra nivel 2 Se tiene que echar para atrás La marca por cierto Que la tiene sobre el propio Pone sobre el de Karim Le forzan el deseo Está llegando también Oskarinin Esto quería ser kill Para Coldo Vamos Coldo Consigue llevarse la vida De Alberto Mira es tanto Oskarinin Que se empieza a pegar Con Legmerion Bueno ahora si que no es Legmerion Ahora diríamos Legmerion Como decían Por el Chasterrak Cuidadito eh Tiene que gastar el dash Echa para atrás Oskarinin Que no consigue sacar la kill Pero recordemos Coldo colocaba el empate En el marcador de kills Bueno Mejado Te lo he avisado en el draft Y yo he visto los tiktoks Y sé que te gusta bailar Así que prepárate Porque la fiesta Parece que acaba de empezar Supa que había quemado El destello en la parte de abajo Por cierto Todo esto Pero un invade optimista Por parte de Alberto Acababa cediendo la kill A Ekarim En el uno contra uno Y esto le ha dado también Recordemos El refresco del doble bufo Lo cual significa Que vuelve a tener Todos los bufos Ekarim Renovados Así que De hecho está aprovechando Si te fijas en el minimapa Para invadir Y denegar los picuchillos Del equipo rival Si Kindred Ha pillado una marca gratis Con el cangrejo de abajo Eso va a ser importante Para ver Cuanto escala el personaje Pero Coldo Por delante en experiencia Y por delante en dinero Gracias a todo esto Que ha sucedido En su azul Recordamos a los espectadores Que sobre todo La importancia de Kindred De las marcas Son las cuatro primeras Para poder tener Esa mejora de la pasiva Y a partir de ahí Será cada tres De momento Como bien decías Consigue la primera La Bueno Tenía marcado Sobre Coldo No había marcado Así que no ha podido Llevarse nada De la top lane Y mientras tanto Bueno Pues el matchup Aquí en la calle central Que no va a parar De pusear Con las torretas Heimerdinger Va a tener que jugar Bajo torreta Y esto sobre todo Es muy importante Porque claro Cuando Fleskoway Tenga nivel 6 No va a poder rotar Le va a costar mucho más O si no Va a tener que perder Muchos minions Y sobre todo La acción que pueda buscar Las airlines Va a ser mucho menor Lo estábamos viendo Hace un rato Que tenía la triple torreta Plantada Heimerdinger Pero bueno Veremos que pasa Cuando llega a nivel 6 Galio Porque también recordemos Que se puede pasar Coldo Para ayudar a Empujar la oleada Y dar espacio Para poder rotar Todavía queda bastante Para que veamos Acción en las calles laterales Aunque Oscar Está aguantando muy bien El tipo En el carril superior Si ha muerto Nada más empezar la partida Pero aún así Sacándole unos cuantos minions Alumerio En el carril superior En parte por el buen manejo De oleadas Y en parte porque Si se queda aquí Estás en una posición Muy muy tranquila Y sobre todo Si tu jungla Se carga al rival Pues vives muy feliz Ojo eh Cuidado porque estaba llegando De nuevo Ha gastado el tiro De gancho Puede ser un buen momento Precisamente para entrar Vamos a ver si quiere entrar Albertito Hacia esa calle superior Además le sale la marca Justo en el gron De hecho lo están pingueando Se va a quedar con su segunda marca Para Kindred Coldo que quiere gankear En la calle central Se flasea Creamer Pero el Tom Que va a ser bueno De todas formas Le consigue stunear Cuidado con Heimerdinger Coldo recibiendo Muchísimos daños Por parte de las torretas No lo ve del todo claro Tiene que echarse Para atrás El equipo granadino Muy buena granada De Heimerdinger En el carril central Porque ha parado En seco a Karim Y eso le da la carga Uy espérate Mellado ¿Qué está pasando? Al Coldo No nada Creo que no va a pasar nada Me hubiera sorprendido Bastante primero Que Kindred Hubiera tenido el daño Para matarlo Y lo segundo Que realmente hubiese acabado Una kill Pero nunca se sabe Con el PSV Mellado Hemos visto en el mapa anterior Que esas jugadas Desafían nuestras expectativas Incluso a la propia lógica Si La partida de antes Bueno Espectacular Ha sido para disfrutar Si 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 Ha sido para disfrutar Si Es una partida Lo que siempre decimos Te quitas las gafas Te rack Y a lo full hooligan Yo creo que eso Para poder vivir esas partidas Y son de las mejores Te empiezas a reír Que si te empiezas a levantar emoción Gano yo No ganas tú Ahora que si ha fiado Me quiere buscar aquí el backdoor A ver que ocurre tal Ojito por cierto Oscar Inín Que tiene la definitiva disponible Pero Lumerion Mientras tanto aprovechando Con esos pequeños trades Pero es que El estilo del PSV Es este Ya lo hemos visto Es una región Desde luego Dentro de las RL Yo creo que De las más flojitas En cuanto a nivel Yo creo que lo estamos viendo Pero Ya han podido dar Algún que otro susto Si bueno En la partida anterior Lo han tenido cerca Pero al final ByDragon Se ha llevado la victoria En esta ocasión El ganchito es bueno Ojo eh Cuidadito Porque han cazado Aquí a Fiat Vamos a ver si consigue Esquivarlo Finalmente Esto se va a la interna Supa Es bastante bueno Esos mascafuegos Pero a pesar de todo Antras que consigue El hueco para pasar Entre ellos Se tiene que echar Para atrás Blitzkart No consigue cazar A ninguno de los dos supports Ambos conjuntos Finalmente esto Que se salda en nada Bueno pues Parece que al final Acaba en nada Pero el susto Ya se lo han llevado Eso si eh Veo a Antras Que está calentito Con los ganchos mellados No se si estarás de acuerdo Pero ya lleva un par Que han dado algún que otro susto Por suerte Nada Realmente que te tengas que lamentar Si eres fan De G2 Arti Que ya me imagino Que tendremos a muchísima gente Apoyando al conjunto español En el día de hoy Y la jornada para ellos Que puede ser bastante larga Pero La vida es mas sencilla Si consigues ganar aquí Y oye La diferencia de oro No existe Están en los dos equipos Completamente igualados Y de hecho Camil Ya incluso va un pelín Por delante En farmeo En el carril superior Por supuesto que Lumerion Tiene ahí la asistencia Pero vemos que los intercambios Son así Siguen siendo Positivos para Atros Relativamente esperable Para el minuto de la partida En el que nos encontramos Mellado Le está costando un poquito Si te fijas Y espérate Porque a pesar de todo Quiere buscar a Eolins Justo sube a nivel 7 Pero es que va a llegar Galio La kill que ha sido Muy sencilla Terra prácticamente Si me extrañaba Estarás perdido La kill que ha sido Para Oscar Kill muy importante Para esta Camil Hombre Es un asesinato clave Hoy Mellado Remake Podría ser Te imaginas ¿Qué habrá pasado? No he visto a Galio No he visto a Galio Era invisible Hay un bug No sabemos que ha pasado Chicos No estamos aquí de coña Porque estemos ocultando Que ha pasado Todavía no tenemos información De por qué se ha pausado La partida Pero tenemos la repetición De la primera kill Que se lleva Oscar y Nin Parecía que los intercambios Eran buenos Uno contra uno Contra Lumerion Pero claro En el momento en el que aparece Galio Pues da un poquito igual Y consiguen rematar El asesinato Inmediatamente después de esto Teníamos la pausa Así que ojito No sea un problema De funcionamiento De los periféricos De PSV Podría ser Me sorprendería ¿No? Después de jugar Dos días consecutivos Ya No sé Bueno ya sabes Hay veces que hay algún Pequeño fallo O lo que sea O bueno Alguien que tiene que ir al baño No sabemos Yo me estaba fijando Sobre todo en el minimapa Porque sabía que Quindet estaba por la zona Y digo a lo mejor Es que se ha quedado quieta ¿Sabes? Y no ha podido ir por lo que sea Pero no La verdad es que sigue haciéndose Los campamentos Ah vale Ah vale Está ha sido el nivel uno Digo que hace Quindet Ahí en esta zona Vale está ha sido el nivel uno Claro Oscar y Nin Que no tenía la Es que Claro alguien Querrá pensar a lo mejor De que te has equivocado O algo así Porque la escena era parecida Pero es que hubo una temporada Cuando digo temporada Me refiero Muchos meses Que las repeticiones Estaban bugueadas Y era igual Al minuto 17 Y veías a todo el mundo Nivel 1 Entonces llega un momento ya Que el League of Legends Ha pasado por muchas épocas Ya sabéis que los bugs Están a la orden del día Si no Ya sabéis por qué No se juega viejo En este torneo Ni en el MSI Ni en los players De ningún lado Ni en este Ni en el siguiente Ni en el otro Ah dios Hasta junio No veremos al rey arruinado Bueno Yo comento a Denis Polmaniacos Que a lo mejor Para el parche 12.8 Entra Cuidado Veo que te gusta arriesgarte Me he llegado Vale Nos están comentando Que el motivo de la pausa Es que Kindred Tiene lag Bueno Alberto parece que tiene Algunos problemillas Yo también te digo Se ha puesto a hacer los picuchillos E intención de salvar Alumerio No ha tenido muchas Bueno a ver También te digo Por la velocidad del intercambio Yo creo que ni aunque tuvieses Toda la intención del mundo No llegas No da tiempo No da tiempo No da tiempo No da tiempo Oye Mellado Dime Estamos en un entorno Un poco más distendido ¿No? El European Master Estamos un poco más relajados Todos nosotros Hay muchísimas partidas Todos los días Tenemos una pausa Cuéntate algo a la audiencia Un chiste De los tuyos En serio Vaya Se ha ido justo Vaya por Dios Se ha ido justo Que lástima chicos Era tu momento Cuidado Que me hagan aquí arriba Ay de hecho Espérate Porque ha llegado Alberto Está bien enfadado Porque tenía lag Se va a escapar justo Al límite ¿Qué? ¿Qué? Vale Me he querido que tenga lag Vaya Lag Claro Entendible Ay porque llega el otro Llega Condito Cuidado eh Ahora si que no tiene destello Invite de sombras Kill muy sencilla Si no Porque se mete dentro El respiro La córdera Va a aguantar un poquito más Oscar Inic espera El tregancho que ha sido bueno A puntito de acabar Muriéndose De hecho fíjate Aguanta prácticamente A nada Oscar Se queda muy debilitado La kill Que de nuevo cae Sobre el top leader Deje de usar Muy buenas noticias Para Camil Porque se acaba de poner Dos a uno Ha tenido que irse muy lejos Porque Atos Iba buscando Cortarle el recol Pero El dinerito Que llega al bolsillo De Oscar Y va a poder amortizarlo Inmediatamente Comprando esa Chao Gareña Camino del mítico Y ahora ya si Que si empezaba difícil La fase de líneas Para la Camil La cosa que se acaba de dar Por completo La vuelta En este enfrentamiento Y sobre todo Ya lo hemos visto Que puede rotar ya Galio Porque tiene la definitiva Al carril superior En ningún momento Realmente Lumerion Va a poder plantearse El all in En el duelo directo Contra el top laner De Geos Arctic A ver que tal la partida De otras formas Oscarini Ya te lo digo Al split push Le gusta mucho jugar No es un meta Que gire mucho Hacia favorecer precisamente esto Que puedas ganar partidas Al split push Pero desde luego Siempre tienes que andarte con ojo Cuando está jugando Con una Camil Y sobre todo Ya decimos Con la set up Que tiene De ultimato Junto a la entrada Heroica Por parte de Galio Yo Que sinceramente Oscarini vaya por delante Creo que es algo Bastante positivo Para el conjunto De Geos Arctic Y sobre todo También porque creo Que ha llegado Bastante fino A la bowling Creo que Supa ha dado Quizás un pasito Más adelante De lo que Hemos visto Durante la fase regular En el equipo granadino Vemos ahora Como de hecho Van a buscar El intercambio Ambos conjuntos El dragón Que va a pertenecer Al equipo holandés El equipo español Que se can Con el primer aldo Si De momento Intercambio De objetivos neutrales Y de hecho Coldo Que se va a permitir El invade Buscando a los picuchillos Ya lo hemos visto Durante el día de hoy Que le encantan Los picuchillos a Coldo Lo contestaba muchísimo Durante el primer partido Del día Contra el equipo De White Dragons Y ahora mismo El PSV Que podría buscar Un intento En el carril central Al menos Parecía que Lo estaban intentando De forma tímida Porque antes Se pasaba por la zona Ya sabemos Que el gancho de Blitzcrank Vale más incluso Conforme van pasando Los minutos Teniendo en cuenta Que el tiempo de respawn Es más y más largo Pero parece que ambos equipos Han decidido firmar Una tregua momentánea Excepto Oscar Que va buscando la vida De Lumerion otra vez Y tiene el rango Galio Le falta poco Para el Ignite Vamos a ver El tiro gancho Que es malo Pero a pesar de todo Entra de nuevo Con el combo Tú lo decías Va a llegar Galio Pues ahí está Lumerion Que tiene que gastar El destino Que no va a impactar Sobre el top laner De Luxemburgo Consigue sobrevivir Lumerion Estaba también Por la zona Albert River Finalmente Ya decíamos No consiguen la kill Sobre Atrox La partida va a ser imposible De jugar en la sideline Para el conjunto del PSV De esta manera Porque este Como que lo acabamos de ver Es muy sencillo Es muy fácil Tú lo decías Falla el tiro de gancho Da igual La R es point and click Pero a lo mejor Alberto tiene algo que decir En el carril superior Al menos para darle un poco De seguridad a Lumerion De poder pillar estos minions Al final Es difícil Mantener a Camille Bajo CC Con el tiro de gancho Ya sabemos que puede cubrir Muchísima distancia Y si fallas la W Compañero Porque le das a un minion Pues más todavía Así que tranquilidad Para Oscar En el carril superior Y además sabiendo Que conforme pasen los minutos Ese mismo link Va a ser cada vez Más mortífero Contra la persona Del PSV que pillas Se mostraba Ha entrado en la calle central Quizás Con muy mala intención De cazar al polaco A Frescowy Finalmente No iba a ser posible Tengo curiosidad De ver si G2 Arctic Quiere intentar buscar Algo también En torno a la calle central O en torno a la calle inferior Hemos visto que sobre todo Los solo líneas Son los que más acciones Están generando En torno a otros Como tú bien decías Terrac Y de hecho justo lo digo Justo parece ser Que casi tenemos acción En esta zona inferior Esto que podría ser Un 3 para 3 Está rotando también Frescowy No tiene entrada heroica Posiblemente también Buscando esa primera torreta Recordemos que tiene El heraldo coldo Frescowy De hecho que se encuentra aquí Con Kinder Tiene que gastar el town Va a llegar el teleport De hecho esto que puede ser Bastante bueno Para el conjunto G2 Arctic Le lanzan a la linterna Llega también El abajo del telón Se mete en todo Respira la cordera Albert Rimmel Que va a ser el primero Que vaya a caer Sobre Jeprescowy El emite sombras Que es bastante bueno Kill para la sopa Además consigue derivar La torreta Le sale todo Al equipo de granada Rimmel Que puede ser el siguiente caer Acaba salvándose Oscar Inín Que no puede cazarle De todas formas Esto ha sido un 2 por 0 Y primera torreta En la partida Efectivamente Que la reclamaba Jinx en parte Casi se lleva De hecho también El asesinato Directamente de Kindred Antes de que gastase El respiro de la cordera Y aquí lo vamos a ver repetido Albertito Le saltaba en los morros A Galio Y por muy poco No lo consiguen bustear Antes de que tire el respiro De la cordera Ese pequeño píxel de vida Es lo que le mantenía con vida Pero da igual Porque al final G2 Arctic tenía el posicionamiento Llegaba también Incluso Camila A la jugada Y era una escambada Completa De los miembros del PSV Que no solamente perdía La vida de su jungla Sino también La estructura Recordemos que con placas añadidas O sea que ahora mismo El conjunto de G2 Arctic Se sitúa En una cómoda ventaja De 3.000 de oro Al minuto 13 Trinidad ya terminada En Camil Mellado Y además Verdugo de Kraken Pero Supa puede estar en problemas Vamos a ver Cuidado porque activa la definitiva Supa totalmente desposicionado Va a llegar Galio También le lanzaba la linterna Esto que puede ser bastante bueno Espérate porque se va a girar A favor del conjunto español La sentencia de muerte Que ha sido magnífica Supa que empieza a coger Para la pasiva Se lleva uno El otro que va a ser para Fresco Solo queda vivo Antrax Espera, espera, espera Pero me temo que no se va a poder Backear Lo doble que le corta el Backe Fias que tiene Preparado ya la sentencia de muerte Vamos a ver Que se inventa Blitzkamp No tiene definitiva No tiene destello Esto quiere ser kill Bastante sencilla La recoge Supa 8-1 en el marcador G2 Arctic Cumpliendo en este mapa 8-1 Muy rápido Hablábamos antes del 5-1 Pues nada Otras 3 kills sencillitas Y recordemos que la jugada La empezaba el conjunto del PSV Más asesinatos para Jinx Que es ahora mismo Una persona muy feliz En la partida Señalábamos que el verdugo de Kraken Ya lo había terminado Pues bueno Vamos a ver que se compra en tienda Porque debería tener La mitad del siguiente objeto A puntito de que se lo entregue Boris Viene calentito desde la base Y mientras tanto Pues bueno Hay 3 personas arriba Camil también Pudiendo empujar El carril inferior Hasta la torreta de Tierdor De hecho van buscando La ha cazado encima de Oscar Pero lo respeta Se marcha Y no hay ningún tipo de peligro Uff De momento Yo estoy viendo un G2 Arctic Muy bien plantado en el mapa De hecho vamos aquí La repetición Fíjate Cómo reaccionan tan rápido Por cierto La sentencia de muerte Es magnífica Sobre Kindred Esto que le concibe una kill Y Fiskowi Que hace muchísimo tiempo Solo espera su Para conseguir la primera kill A partir de ahí Con la pasiva Bueno Es prácticamente Imposible Es que aparte De esta Jinx Y aquí a continuación Antras Más de lo mismo Prácticamente contra 3 No podía hacer nada Iba a ser que ir a placer Además consiguen llevarse placas Correcto G2 Arctic Cumpliendo Terra Ya lo decíamos PSV Que también nos iba a hacer un favor Bueno De momento el PSV Ahora mismo Que el mejor regalito Que le puede hacer a G2 Arctic Es efectivamente Acabar perdiendo esta partida Que de momento Pues bueno La ventaja la tienen los Lobetes Son 5000 de oro Al minuto 15 Y esa Jinx Empieza a picar Quizás no tanto Como hemos llegado a ver En otros momentos Pero ya llegar a ese punto Todavía no ha terminado El segundo objeto Y cuando tenga el fail infinito Tercero Pues más todavía Pero no se ha terminado la acción El PSV Que va buscando la vida De Frescowi Ojo cuidado Porque se queda desposicionado De hecho el cancho es bastante bueno Vamos a ver si consigue escapar El Millenar polaco No va a ser así La kick Que se la van a ceder a Barrats Shutdown de 150 de oro extra Para el tirador del PSV Mientras tanto Debería de poder incluso Derribar la torreta Porque claro Ya no hay placas Son muy muy blanditas Así que le va a salir muy caro Al conjunto del PSV Esa cazada en la parte superior del mapa Porque es una kill Entre comillas vacía Si es un shutdown Pero la presión del mapa La vas a perder poco a poco A ver que puedes hacer Para aprovechar este heraldo Que te estás haciendo A cambio de perder Torreta de medio El dragón Que es el segundo de la partida Con lo cual Te están denegando la posibilidad De un alma temprana Y además Camil Se está pasando muy bien la partida Cuando está empujando Una torreta de tier 2 Del carril inferior Sí, ya lo estamos viendo Lumerion sofriendo mucho El jugador de Luxemburgo Estaba pensando Claro, es que Luxemburgo Cuanto a deportistas Puede ser Lumerion Mejor deportista ¿No? De Luxemburgo Ahora mismo Tiene muchos fans Ya Yo creo que Después de la partida anterior Toda la gente Que ha visto la partida Son fans de Lumerion Ya Sí, sí En eso estoy de acuerdo ¿Tú sabes Cómo se llaman Los habitantes De Luxemburgo? No me llaman ¿Cómo se llaman? Yo todos No los sé No los conozco a todos ¿Sabes? Bueno Pues vete al registro civil A todos los conozco Ya bueno Yo digo A lo mejor A lo mejor Tú lo conoces ¿Sabes? Digo Joder Hombre si lo conoces Y eso que es un país Bastante pequeño Es un país pequeño Pequeño Dentro de KB No es que sea muy grande No tiene muchos habitantes De los más ricos además Ojo y cuidado Porque quieren buscar La cazada sobre Supa De lanzar la interna Finalmente La acción que se queda en nada Un poco gatillazo Yo pensaba que Antras Iba a entrar con el gancho Ni siquiera Se atrevía a lanzar la Q Con Breeze Gang Que dos Arctic Lo veo muy bien asentado En el mapa El alma además Que es el océano Ya lo decíamos Con esta torreta La calle central Que han derivado Una puede abrir mucho mapa El gancho Que no empata sobre Fias Consigue dominar A todo el posicionamiento En la zona superior del mapa Y ojitos Karinin Que solo quilea A Kindred Y de hecho Prácticamente No le ha quitado nada de vida Kindred 1-5 Es un campeón Que por detrás Que ni pega ni hace nada Tengo mucha curiosidad Por ver una repetición De esa jugada No sé si llegaremos a verla Vaya golpe Le acaba de pegar A buscar a Atrox Porque ni siquiera Ha gastado el respiro De la cordera Alberto O sea O bien se ha visto muerto Y ha dicho Me da igual O sea Ha levantado las brazos Y ha dicho Mátame O bien ha sido tan rápido Que no le ha dado tiempo A reaccionar Pero al final Pues una kill para G2 Arctic Oscar en problemas Oscar que no va a poder Escapar de aquí El tiro del gancho Que parecía Que iba a poder salvarle Pero finalmente El florecer mortal Que era mejor aún Segunda kill Para el tirador De PSV Se la apunta a Barats Y tras tanto Supa que decimos Sigue pico y pala Puseando la wave En la calle central Le roban además El campamento Rojo Al conjunto del PSV Han cazado Skarin Pero de Terra Nada malo Ha destinado bastantes recursos También Recordemos que tenía que Rotar hasta el tirador Y a pesar Antes de todo Hemos visto esto Fíjate No sé muy bien Que quería hacer No ha podido hacer Prácticamente A ver Ha tenido tiempo De gastar la R También te digo Que aunque llegara Elumerion Que no creo Que hubiera llegado No hubiera cambiado Demasiado Me parece Ya Pero la cosa es que Kíndred sabía Que estaba ahí Camil ¿No? O sea Kíndred sabía Que estaba justo ahí Detrás de la wave Y Kíndred sabía Que si se podía limpiar El war Iba a ir Directo a su cabeza Supongo que ha Pensado que no tenía Tanto daño Camil En este estado de la partida Es la única explicación Lógica que te puedo decir Pero también te digo Si de verdad Quieres amenazar En el 2 contra 1 a Camil Tira la R Intenta que llegue a Trox Sí Desde luego A ver Mejado Ya hemos visto Es la sexta partida Del PSV Están jugando A un nivel de juego Tan por encima nuestro Que nos cuesta entenderlo Mejado Hombre No Sí, sí Desde luego Eso no lo pongamos en duda El nivel del PSV O sea Es autosférico Como quizás El banqueo Ojita Vamos a ver Si elumerion Consigue zafarse Finalmente Le forzan el de este Lemite de Semras Que es bastante bueno Va a llegar La definitiva De su paz Super cohete Y se lleva además La super kill Oskarinín Mientras tanto Cuidado Porque se puede ver Colapsado entre 3 Antrax Que consigue guardearlo Vamos a ver Si consigue impactar el gancho Antrax está bastante achantado Con este Blitzkank Sí, la verdad Se han encontrado a Oskarinín Y no pueden hacer demasiado Pero el resto de Hell's Arctic Busca el colapso mellado Ahora que se ve desposicionado La sentencia de muerte Que es magnífica Cuidado porque se puede meter Entre el respio La cordera De hecho va a ser así Se flashe y no le sirve para nada Última tu geste Que caía Y le encerraba la cárcel Esto que va a ser Torreta de Tier 2 Va a ser de hecho La quinta 5 a 0 En el marcador de Torres Que dos Artic Que está muy enfadado 20 minutos de partida Se centra ya la torreta Inhibidor de hecho Cuidado porque se podría girar Sobre Himerdinger Y además se la bajó el Terón Se están tanqueando la torreta La torreta a pesar de todo Que va a caer Se suba la linterna Evita la última bala El inhibidor que va a ser lo siguiente Que va a ser destruido A favor del conjunto de G2 Artic Tiene el gancho perfecto Por parte de Oskarinín Se encha para detrás El florecer mortal de Barats Que no impacta Sobre ningún integrante De G2 Artic Esto ha sido como ya decíamos Lo primero para intentar Cerrar la partida Inhibidor destruido A favor del equipo español 7500 de diferencia A favor del conjunto De G2 Artic Una partida que tienen Ahora mismo muy encarrilada Pero que todavía Hay que cerrarlo así Ilusiona Especialmente cuando ves El score de los miembros 5 kills en su Pound shutdown de 700 Y en parte Bueno Vamos muy adelantados Tampoco vamos a Exagerar demasiado Lo que puedan hacer en el mapa Pero cualquier pelea que tomen Va a ser bastante sencilla Veíamos aquí La kill encima del Umerion Y claro Con superioridad numérica El conjunto de G2 Artic Se lo veía bastante sencillo Para colapsar Encima del PSV La sentencia de muerte Muy rápida De hecho ha sido tan rápido Que no hemos podido Señalar absolutamente nada Pero se van a llevar La torreta de tier 2 Y también la torreta Inhibitora con ello Y además en el directo Se están llevando el Nashor Chicos Ha sido una pelea muy violenta Así que hemos intentado Mantener el Peggy Irrespetable en Twitch No paran de llevarse cosas Cuidado porque llega el teleport Del conjunto holandés Porque aparecía Oskar Inín Y ya decimos Se intimida bastante Camil En este minuto La partida tal y como va Con esa trinidad ya completada De momento Echa para atrás A todo el conjunto del PSV Frescou que quiere buscar Alguna cazada De hecho fíjate Todas las torretas que colocadas Pierde aproximadamente La mitad de la vida El Midliner polaco Este dragón Que debería ser Para el conjunto español Sí Aunque igual Tiene que pelearlo El conjunto del PSV No porque puedan ganar Sino porque como siguen Teniendo objetivos Va a llegar un punto De no retorno a la partida Aunque quizás Ya lo hemos atravesado Los ha juntado el PSV Y buscan la cazada A ver qué pasa Lumeion es el primero Que aparece el gancho Que es malísimo Activa la definitiva Tiene que echarse para atrás El jugador De Luxemburgo Acaba cayendo No puede hacer nada El equipo del PSV Situación de 5 contra 4 Y Camil Te está Puseando la UEFA En la calle superior Están esperando alguna cazada Del gancho Que también vuelve a ser malo Antras que ha dado Solo 2 en toda la partida En el minuto 2 Acaba eso sí Bursteando a Koldo El shutdown Que se la apunta El midlaneer holandés Pero fíjate Donde está Oscar Inín Derribando el inhibidor Ya prácticamente El gancho Así que bueno Sobre Supa Tiene que echarse para atrás Tiene Garfield Escúbal rescate No va a ser Si va a ser posible Están rodeados Entre 4 jugadores de Holanda El shutdown No ha sido el mejor del mundo Tiene que retroceder Situación de 2 contra 3 Pero están muy debilitados Oscar Inín Que se olvida de todo Oscar Inín Que está acabando la partida Evitar Que se vaquea Algún integrante El conjunto landese Es lo que quiere hacer El conjunto de G2 Arctic Está llegando Lumerion al rescate Vamos a ver Oscar Inín Que de hecho va a acabar Rápidamente con la torreta G2 Arctic Que se va a plantar Prácticamente Con 4 victorias Y va a cerrar Este European Master Y Antrax ya Terrac Que ya lo da por muerto Bueno Antrax Se lo está pasando bien Le sacaba el dedito a Oscar Inín Y le regalaba Otro asesinato más Venga la quinta Echar KDA De momento el PSV Intentando Ay Dios mío El predicto De la sentencia de muerte Uy que buena ha sido Kinded burseada Kinded acaba muriéndose Otra vez Séptima muerte Que cede ya Albertito La bala Casió Perfecto La cabeza sobre Oscar Inín No puede salvarse Finalmente esto que se salda Un 1 con 1 En la base Del conjunto de PSV Pero recordemos que ha caído El inhibidor de la top lane Las dos torretas de Nexo Y el Nexo Que ya está desnudo Es el momento De que PSV remonte Mellado Bueno No han ganado antes Para ganar esta Bueno Lo que no han tirado No hay una torreta ¿Sabes? Los milagros Mira más oro Que reclamar en la partida Hay que ser positivo Mellado en la vida Si no Ya estamos Bastante jodidos Nosotros Pero el segundo Dragón que sube Al conjunto de G2 Arti Minuto 24 El alma chicos Por lo que sea Me da a mí que no la vamos a ver Esta partida Me tengo que no Cuidado Coldo Porque llega la carga De hecho quieren cazar Aquí a Kimmerdinger La definición de Supa Que hace mucha pupita De hecho Crume que se tiene que echar para atrás Coldo más de lo mismo Perdía la mitad de la vida Aquí ahora mismo el Pony Y de hecho Cuidado con la sentencia de muerte De hecho Gancho y Gancho Acaban desposicionando A Antrasla Aquí va a ser para Supa Llega además Se respira la cordera Se meten dos integrantes Del PSV dentro Pero esto que va a ser imposible El equipo holandés Que no lo puede defender Doble kill para Supa Se mete Fresco Junto a Coldo De debajo de la fuente Pero esto que debería ser GG Y victoria Como decíamos Para el conjunto español De hecho va a ser así No acaban Con ninguna kill más Cuarta victoria De G2 Artic Terrac Cumplen Y ahora faltaría esperar A ver Que puede hacer White Dragons Contra Illuminar Gaming Efectivamente Pase lo que pase En el siguiente partido Son buenas noticias Para G2 Artic Un poco también Dependiendo De donde lo mires Pero en general Buenas noticias Si ahora En el último partido Que hay programado Gana Illuminar Gaming Estás tranquilo Illuminar pasa primero Tú pasas segundo No hay desempates Y te enfrentarás Al que haya quedado primero Del grupo C Nosotros Que nos vamos a una pequeña pausa Y ahora os explicamos Cómo está más la cosa En el grupo D No hay desempates No hay desempates No hay desempates I'm afraid, I wake up when I die And it is too late to climb any mountain Time is of the answers, the blood running through our corn It's best to not feel sorry when it's over I will be the greatest that you've ever seen before I will be the greatest that you've ever seen before Eternal 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No se ha terminado en el grupo Sí, la verdad es que ya decimos Falta un partido que puede ser clave Si gana Illuminar Gaming Cerraríamos el grupo, pasaríamos como segundo Y nos enfrentaríamos al primero del grupo C Que todavía como decimos se está jugando Y faltan partidos por jugarse Así que no se tiene muy decidido Todavía si va a ser Vitality o Fanatic Pero será uno de esos dos Y en cambio, Terrac Si gana White Dragons Nos metemos ahí un poco en el lío Porque sí que sí Tendremos desempates Claro, y ahí todavía G2 Arctic Podría quedarse fuera En el caso de que, bueno Habría que ver Cómo han sido los tiempos de victoria Y cómo quedaría ese bracket Pero básicamente cuando hay un triple empate Se monta un mini bracket Donde el equipo normalmente Que más rápido ha ganado En los metamientos directos Pasa al seeding superior Y esperaría al que gane Entre el segundo y el tercero De ese triple empate Que jugarían un primer B o uno entre ellos El que pierda de ahí se queda fuera Y el que gane Se enfrentaría al equipo anterior que decía Que era el que ha ganado en menor tiempo Y se decidirían entre primer y segunda posición En otro mejor de uno Es decir, que en el caso del triple empate Tendríamos dos partidas Que es la única posibilidad De tener enfrentamientos extra En el día de hoy Quizás no me he explicado del todo bien Pero es un día largo Es un día complicado Al final llevamos aquí ya unas cuantas horitas Se ha entendido Se ha entendido Pero básicamente es eso O tenemos cero desempates En el caso de que gane iluminar O tenemos dos En el caso de que gane El conjunto de white dragons No sabríamos como quedaría todavía Por timing ese mini bracket Que hay que montar Ya os avisamos Claro, por eso decimos Hombre, es que para eso Tú tienes que pensar Que primero tienes que ganar white dragons Y que hay que contar también El tiempo de esa partida Claro Como decimos entonces Ahora mismo no sabemos nada También habría que empezar a hacer cálculos Así que Bueno, yo creo que lo que todo el mundo desea ¿No? Es que G2 Sartic Bueno De una manera u otra Consiga pase sin desempate Para ello Todo el mundo ahora con Polonia ¿No? Eluminar Gaming si gana Porque ya decimos Sería muy raro De una forma pasar primero En caso de que se pueda Pero bueno A ver qué tal Como decimos Es que hasta el último partido Terrac no podemos saber nada Bueno, pero vamos a hablar Con uno de los protagonistas Y es que ya hemos tenido A Subba en el día de hoy Y nos hemos traído a Coldo También después de esta tercera partida Coldo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena por la victoria Lo primero de todo Gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal mellado? Pues espérate Me escucho doble Tú Vale, era perfecto Vale, ya está Es que me escuchaba doble Y es como que no puedo escuchar mi voz ¿Sabes? En bucle Encima de todo mi voz Que no me convence Pues Sí La verdad que bien La verdad que O sea, bien No lo te voy a decir En plan Regular Porque No estoy muy contento Con el equipo Con el soldado del equipo El rendimiento en general De nuestro equipo En los partidos oficiales Porque Creo que en entrenamientos Estamos jugando A un nivel muy diferente Y a un nivel que de verdad Merecemos tener Para pasar al Reveal Masters Al main event Porque Quizás de grupo Vamos a pasar Por X o por Y Pero el siguiente Enfrentamiento Es tocho Es gordo Y hay que jugar bien Es un poco lo que tú comentas Si gana Illuminar Gaming Ya lo hemos dicho justo antes Pasaría directamente Sin desempates En caso de que Bueno White Dragons consiga ganar Al conjunto polaco Entraremos ahí A un triple desempate Y a ver que ocurre En caso de que Se tenga que alargar la jornada En el día de hoy ¿Cómo os veis Un poco mentalmente También preparados Para estos posibles desempates? Pues O sea Me duele a la cabeza De ahí una locura De verdad que son unos días Que hay que estar Focus En plan Todo el día Es un coñazo Porque estoy Ahora a las ocho y media Estoy reventado O sea Me duele la cabeza Una locura Pero Yo que sé Si hay que jugar De ese empate Vamos a darlo todo Pero Sí que es verdad Que al final Está cerrado aquí Como El 100% Pausas Ha sido el rato Tres veces Pues No sé Como que no es lo mismo Que el SELEO ¿Sabes? Entonces Un poco diferente Al final Se acostumbra a uno Y da lo mejor De sí Y ya está Y como habéis estado Viendo un poco el día Porque la primera partida Ha sido una victoria Más o menos controlada La segunda Contra Illuminar Ha estado muy muy apurada Parecía que incluso Podéis darle la vuelta Y esta última Ha sido como muy sencilla Tanto tú como Supa Habéis hecho mucho hincapié En lo que es Trasladar Lo que estáis practicando Las scrims A las partidas oficiales Sí, bueno Al final El nivel Nuestro de media Pues eso que se está viendo Pero aún así En entrenamientos Pues algo muy diferente Sí que es verdad Que por ejemplo Esta última partida Se ha disfrutado más Diría El rival era más sencillo Quizá Y pues no lo han pasado mejor Para así decirlo La primera Sería más enchufados Y la segunda No tenemos de todo claro Qué hacer en partida A veces Y eso nos ha pasado más factura Pero Veo que tenemos Estrellos buenos De las scrims Y creo que Lo haremos guay Hablabas un poco Del formato ¿Crees que es por eso mismo Por lo que no estáis Pudiendo plasmar Lo que estáis haciendo En los entrenamientos En los partidos oficiales? Nada O sea No creo que sea Culpa de formato O sea Es culpa nuestra Que ya no conseguimos Estarla a darlo Al final Sí que es verdad Que el formato Es un poco raro Al principio Porque Tienes que jugar Tres partes al día De una sola Un poco extrañas A veces Pero bueno No tienen nada De culpa De el formato Somos nosotros Que estamos sintiando A veces Así que Me ha culpado Me está culpado Bueno Por si no lo sabes Acabo de comprobar Que Fanatic Rising Acaba de ganar Su partida Se ha puesto Primero 5-1 Vitality Viva 4-1 Es muy imposible Que os toque contra Contra uno de estos dos Os va a tocar Contra uno de estos dos Equipos seguro Antes Super nos ha dicho Que preferiría Enfrentarse contra Fanatic Rising ¿Tú tienes una opinión Diferente o estás De acuerdo con tu compañero? Yo prefiero Vitality Quizás el entrenamiento En la jungla También Me basa un poco En lo que hemos jugado Contra ellos El entrenamiento Porque hemos jugado Contra ellos Ya que Como lo que hicimos En la Liga Solimos ser Pues acompañados De Scrim o lo que sea Y Según los resultados Y demás Prefiero jugar Contra Vitality Me siento mal cómodo Contra ellos A ver que ocurre A ver que ocurre Pues Pues nada Coldo Espera Yo sinceramente Espero que no tengamos Que vivir un desempate Así trágico Para mal Sinceramente Si lo tengo que vivir Bueno pues que sea para bien Así que Lo he dicho A ver Imagino que tú también Querrás que gane Illuminar No sé Sinceramente Me da igual O sea Yo quiero Pasar de grupos Jugar contra el que sea Y ganar Me da igual Quien gane Y si tengo que jugar más Pues juego más Me da igual Pues nada Vamos a despedirte De momento Coldo Esperemos que todo vaya bien Que te mejores también Porque me has dicho Que te dolía la cabeza Y que vivas Con tranquilidad El siguiente partido Ok Un abrazo Hasta luego Coldito Hasta luego Complicado Porque al final Claro Es que no sabes Si tienes que jugar Dos partidas más O una O ninguna Va a ser un momento tenso La gaming house De De Hellos Arctic Viendo el siguiente partido Es que Parece que no Pero Yo creo que Estoy totalmente de acuerdo Con lo que decía Coldo El hecho de que Claro Son tres partidos Si creas o no También tienes que También estar Incluso echando pistas A ver lo que ocurre En el otro Para saber Cómo puedes plantear La partida o no Pero bueno Esto es un poco La locura del European Master Y también su propio encanto ¿No? Como decíamos No sabremos No sabremos Qué ocurrirá Con G2 Arctic Hasta el siguiente partido Los portugueses O los polacos Solo pueden ganar UCO Uno perdona Los polacos Que si pierden Se quedan fuera G2 Arctic Pasaría Como segundo de grupo Nosotros esto Terra que lo iremos En unos minutos Así que una breve pausa Y volvemos con vosotros Hasta ahora Chau chau